Yo creo que el gobierno nacional está haciendo un desprecio hacia los trabajadores en general hasta a todo lo público y en el caso de las universidades el financiamiento que está teniendo sobre nosotros es parte de no querer a la universidad pública y no solamente lo digo porque uno lo percibe cuando hay una falta de presupuesto es una decisión política porque en lugar de venir plata a la universidad la está enviando a pagar a sus amigos o a otras deudas que tiene y no está poniéndose dinero en el pueblo que realmente lo está necesitando en que está pagando todo, dejó de hacer la casta como invento y somos los trabajadores Desde que está este gobierno las paritarias dejaron de ser paritarias simplemente es una reunión que se junta entre el sector nuestro y el sector y te dice es esto lo que hay, la próxima vez va a ser peor eso es lo que ya vi en los tres últimos meses, la situación es esa ya el gobierno fijó de antemano decir que este mes el máximo que íbamos a lograr era el 9% para el mes que viene ya dijo que iba a ser el 7% o sea que no tiene sentido ni siquiera que nos llamen aparte dentro de los acuerdos paritarios nosotros tenemos acuerdos para capacitación por ejemplo y otros acuerdos, bueno nada de eso hoy en día se puede discutir y nosotros desde el sindicato lo que queremos transmitir a la sociedad de Río Cuarto es que tratemos de imaginarnos por un momento las familias de Río Cuarto la región del Gran Río Cuarto, tratemos de imaginarnos este territorio sin universidad lo que Daniel decía, bueno desde los centros médicos a quienes son propietarios de inmuebles ya alquilan el centro comercial con los servicios y los comercios que se mueven gracias a que hay estudiantes, docentes, no docentes, trabajadores, investigadores en esta universidad que viven en la ciudad o en la región y gastan para sostenerse en esta ciudad bueno que toda la sociedad puede estar vislumbrando cuál sería la realidad del territorio sin la universidad si logran visualizar eso y entienden que no es lo que desean que no es lo que esperan para este territorio y para el desarrollo y crecimiento de esta sociedad que conformamos que entonces nos puedan estar acompañando en esta marcha que esta marcha tiene que tener la alegría y la contundencia de que estamos todos y todas juntos que es la lucha por sostener esto que tenemos y siempre mejorarlo no nos sacamos el cuerpo a pensar cómo mejoramos nuestra universidad día a día cómo mejoramos la docencia de grado, de posgrado cómo mejoramos las investigaciones y estamos al servicio de la sociedad siempre eso está en la mente de todos y todas en la comunidad universitaria y que en función de eso puedan entonces vislumbrando esa realidad de qué sería esto sin universidad puedan estar sumándose a esta convocatoria que entendemos que tiene que ser de todas las familias si estamos dispuestos a mostrar esas cuestiones pero mostrarlo en base de hechos, en base de números como lo hemos estado realizando a través de un pedido de una nota a través de una nota leado al Consejo Superior pidiendo informes económicos, también informes académicos sobre la estadía estudiantil o mantenimiento estudiantil, el ingreso y el egreso para poder manifestarlo en base de hechos con una asamblea estudiantil y poder informar al estudiante muchas veces de esa información que no le llega a través de la información que no le llega a la información que no le llega a la información o que no le llega a la información que no le llega a la información Gracias por ver el video.